... y la ESO, que son científicos, es lo que me acuerdo de la ESO. Bueno, la verdad es que el teléfono va más llauyendo, porque la verdad es que esta vez lo cuya más fácil, que te encarguen a la comunicación sexual, que te va a hacer, pero que la pareja forra papel, que eso es una cosa muy importante, bueno, pues ya se está aquí, y a las personas que no tienen una parte, que no pueden tener una otra, pues pago un mes aquí y un millón. Y bueno, es que, como ya te digo, hemos conocido a alguien, y estaréis en el 25, hay unas personas que están veniendo, pero si os valen, pero cuando los hijos tienen alguna actitud de aprender, no tienen otra clase, no la repetir, que no tienen bien ningún problema, se han identificado el 25, cuando examinen, que no tienen, que no tienen diferentes planes, pues existirán, los cuales son los estudios, los que enviarán, es una aplicación sexual, y se puede darles vales, que se presentan un poco. Pero aquí, me ha dado una vez, que me ha llegado a la hora de hacer, y no me quitan en todas las maletas, pero para los cuales, pues ya tengo, ya tengo que tener que ir a la hora de hacer, ya tengo que tener que tener, que en todas las maletas, Y mi fiesta, pero aquí está la vez por un mes, que me voy a hablar, Gracias por ver el video.